La compañía española de petróleo Cepsa ha organizado una jornada formativa e informativa dirigida a periodistas de los medios de comunicación regionales de Canarias con el objetivo de dar a conocer la actividad actual de Cepsa en el archipiélago. Durante este seminario la compañía hizo especial hincapié en el área comercial de Cepsa con foco en sus estaciones de servicio, clientes y nuevas energías. No somos solamente una refinería sino que también estamos cerca del cliente y que nuestra vocación es estar llegando al cliente final, que es lo que nos gusta y lo que creemos que hacemos muy bien. Por una parte una visión global de la compañía y luego sobre todo qué es nuestra red de estaciones de servicio, qué cosas ofrecemos. Nosotros siempre estamos analizando posibles huecos, posibles oportunidades donde haya pues se pueda poner una estación de servicio, siempre estamos en eso. Y yo creo que una parte muy importante que es cómo miramos al futuro. O sea que nosotros miramos al futuro viendo todas las opciones, las opciones de electricidad, las opciones de gas, todo lo que tiene que ver con renovables, los biofueles y luego los cambios de comportamiento del cliente que también son muy importantes para nosotros. Entonces no es sólo dónde estamos hoy sino cómo nos vemos de cara a los próximos años. Cepsa ha generado un total de 550 empleos directos en las Islas Canarias. La compañía comprometida con sus clientes busca diferenciarse y ser la opción preferida de los consumidores. Por ello lleva a cabo iniciativas que hacen que la experiencia del consumidor sea mucho más cómoda, sencilla y completa. Asimismo en las 79 estaciones de servicio de Cepsa que se encuentran en el archipiélago, los consumidores pueden encontrar un amplio catálogo de productos y servicios adaptado a todas las necesidades.